Soy Miguel Gómez, consejero financiero, y esto es Dinero en Español, el podcast donde además de ofrecerte consejos financieros, también entrevisto a expertos y emprendedores exitosos para ayudarte a crecer en tu negocio, en tu persona y en tu carrera. Comenzamos. Probablemente te pareces a Johnny Depp, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Comenzamos. Bueno, pues sí, cuando digo que probablemente te pareces a Johnny Depp, no hablo de lo físico, así que evita sacar el espejo, sino en otra cosa un poco más profunda. Déjame te explico. Resulta que en los últimos 17 años, Johnny Depp, este actor famosísimo, conocido por sus actuaciones en la saga de Los Piratas del Caribe, que por cierto la siguiente emisión está por estrenarse, el joven Manos de Tijera, el reboot de Alicia en el País de las Maravillas, entre muchas otras películas conocidas en todo el mundo. Bueno, pues Johnny Depp en los últimos 17 años ha ganado poco más de 350 millones de dólares netos libres de impuestos para él en su bolsillo. Y bueno, resulta que en lo que probablemente te pareces a él es que él ha ganado ese dinero, pero ha gastado poco más de 400 millones de dólares en ese tiempo. Quiere decir que ha gastado más de lo que ha ganado. Y bueno, quizá te estás preguntando, bueno, ¿cómo le hizo para gastar tantísimo dinero? ¿En qué se lo gastó? Y bueno, pues te puedo decir que gastó 2 millones de dólares en enviar las cenizas de un amigo muy querido al espacio. Se dice que gastaba 30 mil dólares al mes en vinos, aparte de gastar cantidades altísimas en viajes, en casas, en experiencias, incluso en seguridad, evidentemente, guardaespaldas y todo lo demás. Y estos gastos excesivos, pues lo llevaron a gastar más de lo que gana. Y eso es posiblemente en lo que te pareces a él. Ahora, bueno, pues resulta que el actor está demandando a sus asesores, que no eran nada baratos, por cierto, pero que no les ha pagado. No les ha pagado por sus servicios en los últimos años. Bueno, pues resulta que está demandando a sus asesores porque no le impidieron gastar. Johnny Depp dice que sus asesores debieron ponerle un freno a sus gastos, debieron haberle impedido acceder al dinero de esa manera. Cosa que sus asesores terminantemente niegan. Insisten que le han dicho muchísimas veces en los últimos años que dejara de gastar así, que la manera en que estaba gastando era irresponsable, que estaba gastando mucho más de lo que podía gastar. Y bueno, pues ahora está en números rojos y seguirá así a menos que se declare en bancarrota. Entonces imagínate nada más, un actor de este calibre que ha ganado cantidades tremendas de dinero. Posiblemente su única salida para mejorar su situación financiera es declararse en bancarrota. Esto pues es bueno para nosotros como su audiencia, porque pues quiere decir que muy posiblemente vamos a seguir viendo películas de él por los próximos, sin duda, 20 años. Pero es muy malo para él, porque pues se ve forzado a trabajar cuando bien podría haber tenido el futuro financiero, no solo de él, sino de generaciones después de él, totalmente asegurado. Bueno, pues qué podemos aprender de él, cómo podemos evitar que esto nos pase a nosotros, cómo podemos evitar que gastar más de lo que ganamos, cómo podemos evitar caer en un hoyo financiero como en el que él ha caído. Y bueno, pues tengo varias hipótesis sobre el por qué gastamos más de lo que ganamos y te las comparto. En primer lugar, mucha gente gasta más de lo que gana, ahora sigue porque no le queda de otra. Por una emergencia financiera que no previeron, que no se prepararon. Se estima que el 50% de las bancarrotas personales en Estados Unidos tienen que ver con gastos médicos que eran impagables. Entonces, la salud definitivamente muchísimas veces no es posible prever. Sí puedes comprar un seguro, a lo mejor el seguro es caro, a lo mejor no lo compras, etc. Pero muchísima gente gasta más de lo que tiene por eso. Por necesidad médica, porque no previó, por una emergencia que no pudieron evitar. Y bueno, pues sí, definitivamente las emergencias no las podemos evitar, no las podemos eliminar de nuestra vida. Podemos reducir el impacto que éstas tengan, comprando un seguro de gastos médicos, por ejemplo, y entendiendo la cobertura. Otra forma bastante útil es crear un fondo de emergencias de al menos tres meses de tus ingresos en una cuenta bancaria, que si quieres no te den nada de interés. Pero la intención de esa cuenta no es que crezca, sino que esté ahí para ayudarte a resolver emergencias cuando éstas sucedan. Segunda razón por la que la gente gasta más de lo que gana, por pérdida de empleo. Y volvemos a lo mismo, si no estás ganando nada, pues simplemente vas a estar gastando. ¿Cómo evitas esto? Creando un fondo de emergencia antes de perder tu empleo. Creando fuentes alternativas de ingreso desde antes de perder tu empleo, de manera que tienes a lo mejor un ingreso secundario. Posiblemente ese ingreso secundario te pueda ayudar a solventar algunos gastos en lo que encuentras otro trabajo. Tercera razón por la que la gente gasta más de lo que gana, y esta yo creo que es una importantísima y una sobre la que absolutamente tenemos control. No tienes control si pierdes tu trabajo, no tienes control si te sale una emergencia no previsible, pero absolutamente tienes control sobre la siguiente forma. Y esto es cuando gastamos de más para llevar una vida más allá de lo que podemos solventar, como lo hizo Johnny Depp. Gastamos de más para hacerle creer a los demás que tenemos más dinero del que realmente tenemos. Gastamos de más para mostrar un estilo de vida que nos gustaría tener, pero que no tenemos el dinero suficiente para tenerlo. Y esto sucede cuando, por ejemplo, la gente compra un automóvil de lujo, o una televisión gigante, o una casa gigantesca, o el último teléfono de moda cada vez que sale. De acuerdo a sus posibilidades, estas compras son compras que normalmente no les alcanzaría para comprar, recuerdo sus ingresos. Pero que a través del crédito, a través del financiamiento, son compras que hacen, y que presumen, y que muestran, y que, por qué no, también disfrutamos o disfrutan. Entonces, ¿cuál es el problema con gastar más de lo que ganas para llevar un estilo de vida superior del que normalmente podrías llevar? Bueno, pues son varias consecuencias. Número uno, y aquí no hay forma amigable de decirlo, realmente estás viviendo en una mentira, y estás viviendo en una mentira cuando ganas, vamos a decir, 100 mil dólares al año, y gastas 150 mil. Y cuando gastas más de lo que ganas para mostrar que puedes comprar más, que puedes tener más, cuando, pues sí, en realidad, cuando vas a un restaurante carísimo, y lo pagas con tarjeta de crédito, imagínate nada más, vas a estar pagando esa comida de hoy, por los próximos tres meses, o cuatro meses, o a lo mejor no lo pagas porque llevas un balance en tu tarjeta. Esto es una manera deshonesta de vivir. Y, como sabes, las mentiras, en su momento, son descubiertas. ¿Cuál es la manera en que esta mentira se descubre? Bueno, pues vas cavando un hoyo financiero poco a poco. Poco a poquito, poco a poquito, cada año que gastas más de lo que ganas, vas creando un hoyo financiero. Y va a llegar un momento en el que, tristemente, te vas a dar cuenta que estás tan metido, tan metida en ese hoyo, que no vas a ver la manera de salir. Entonces, esa es la consecuencia número uno. Llegar a un hoyo de deuda tan profundo, que es muy difícil salir de ahí. Segunda consecuencia de gastar más de lo que ganas, es el estrés. El estrés, la inseguridad, la ansiedad, de incluso ir a revisar tu correo y de abrir tus estados de cuenta, porque te da miedo saber cuánto debes. Tercer consecuencia, como resultado de las otras dos, pues es una falta de abundancia en tu vida. Como vives en un hoyo tremendo de deuda, que cada vez estás más cavando, cada vez más profundo, pues vives en un mundo de escasez, en el que cada vez más parte de tus ingresos, pues los dedicas a simplemente pagar la deuda. Lo contrario es, bueno, pues ganas, gastas menos de lo que ganas, lo que te permite más oportunidades, lo que te permite tomar y aprovechar más oportunidades, hacer más negocios, ver más posibilidades en el mundo. Entonces, te invito a que, número uno, no gastes más de lo que ganes. Si quieres llevar ese estilo de vida, si te parece atractivo llevar ese estilo de vida gastando más de lo que ganas, bueno, pues realmente tienes dos opciones. Número uno, seguir cavando ese hoyo de deuda. O número dos, incrementar tus ingresos, para que ese estilo de vida de ilusión que llevas ahora, ese estilo de vida falso que llevas ahora, pues realmente lo puedas solventar con tus ingresos. Entonces, quieres gastar más, pues gana más. Gana más, si quieres gastar 150 mil dólares al año, gana 150 mil dólares al año. Y esto lo que haces es que, pues vives de acuerdo a tu realidad, en lugar de vivir una realidad inventada. ¿Cuál es la otra alternativa? Pues simplemente reducir tus gastos. Revisa cuáles son tus gastos, revisa en qué estás gastando, qué es aquello que no te llena, qué es aquello que no te da alegría, qué es aquello que no gozas, qué es aquello que no disfrutas. Y córtalo. Pero sobre todo, qué es aquello que no te permite crecer, qué es aquello que te impide desarrollarte. Y córtalo, corta esos gastos. Corta esos gastos, corta esos gastos sin piedad y con toda la intención. ¿Para qué? Para que simplemente gastes en aquello que agrega valor a tu vida. Para que gastes en aquello que te permite crecer. Para que gastes en aquello que te hace más feliz. Entonces, eliminando, estoy seguro que si simplemente eliminas los gastos superfluos, si simplemente eliminas los gastos que no agregan a tu vida, si simplemente eliminas eso, estoy seguro que tus gastos y tus ingresos van a ser muy similares. Entonces, si no te interesa, si no tienes el tiempo, si no tienes la disposición, si no tienes la energía para ganar más dinero, para generar más ingresos, pues entonces simplemente reduce tus gastos. Reduce tus gastos lo más posible y vive en línea con tu realidad. ¿Cuál va a ser el beneficio a largo plazo de esto? Que bueno, con el tiempo vas a ir subiendo tus ingresos, pero no te va a interesar tanto subir tus gastos. Entonces, vas a ir pudiendo ahorrar cada vez más. Porque tu realidad, ya estás acostumbrado a gastar 120, por ejemplo. Cuando ganas 180, pues esos 60 los vas a poder ahorrar sin ningún problema. Porque tu vida, porque tus gastos, porque tu sentido de satisfacción está en gastar esos 120 al año. Bueno, pues espero que dejes de parecerte a Johnny Depp, si ese es tu caso. Espero que dejes de gastar más de lo que ganes. Que gastes de manera consciente. Sí, posiblemente necesitas gastar menos, pero esos menores gastos tienen que ser más conscientes. Tienen que ser más en línea con tus valores, con tus prioridades y con lo que es importante para ti. Y bueno, pues como siempre te invito a que me dejes tu review, tu comentario en iTunes. Realmente esto me ayudaría muchísimo. Te toma simplemente unos segundos. Y me ayudaría mucho a que más gente descubra este podcast. Que por cierto, gracias a ti, lleva meses, ya prácticamente un año, en el top 20 de podcast de inversiones. No solo en México, sino en muchos países de Latinoamérica. Entonces, muchas gracias por eso. Te invito también a que te inscribas a mi boletín electrónico en miguelgómezconsejero.com diagonal inscríbete. Y que si aún no lo haces, que me sigas en facebook.com diagonal miguelgómezconsejero. Muchísimas gracias por escucharme el día de hoy. Nos vemos la próxima semana con más entrevistas, con más reflexiones. Y con más ideas para ayudarte a mejorar tus finanzas, para mejorar tus finanzas y tu vida. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.